Empiezo enseñando los detalles, como en muchos vídeos. No pongo el anti-aliasing, solo es temporal, enborrona. La sincronización vertical la suelo quitar, pero estoy forzado a 60 Hz al poner 4K en este monitor ahora mismo. Si no hay mucho tearing, todo en alto. Esto lo pone así, pero está en 4K en realidad, porque está en una ventana sin bordes que esto, y creo que no rescala. O sea, no me salió la opción de 4K pantalla completa, pero tengo un escritorio a 4K con un modo del monitor, y yo creo que está haciendo el 4K por como se ve, pero bueno. Nada, vamos a enseñar el juego. Estéticamente no está mal. Bastante bonito, de hecho. Voy a acercar más el micro. Pero las primeras, un poco las primeras impresiones que me está dando es que no apasiona. Se explica así, ¿eh? Muy bonito, tal. Y nada, vamos a avanzar. Esto es el Pass Travel, ¿vale? Pass Travel, como queréis llamarlo. Viajes rápido. Eliges un sitio más y vamos a ir a donde se supone que hay que ir, ¿no? El juego empieza un poco lento. Tienes un poco al lado, como algunos animes con diálogos con mucho relleno que no dicen nada, lentos, y al final le ha acabado muy... Enseguida me he empezado a aburrir y he empezado a saltar todo. Aquí estoy dejando las cinemáticas, pero está siendo eso de momento. Los diálogos me dan una pereza terrible. Iwito, he enviado el dato de la distracción del enemigo. Un ataque que destroza un punto débil del enemigo y lo derrota de un golpe. Reduce la barra de colisión del enemigo, se trata de bajo la salud, y apodas un icono al pulsar LT para ejecutar una colisión cerebral. Se pueden reducir normalmente la barra de colisión con ataques adicionales rápidos. Va, sin más. Además, solo se les puede reattachar... Ah, vale. Vamos, que sin más. Que hay algunos enemigos que tienes que matarlos con la mierda esta, ¿vale? Y aquí sale... Igual hay que bajarlo primero, ¿no? Ah, pues ahora no llevo a nadie, entonces. Y este tiene telequinesis, este personaje. Vale, entonces igual hay que quitarle toda la barra y después ya... Ahora es cuando hay que tirarle, ¿no? Vale. Vale, otro igual, ¿no? Y eso se hace con el gatillo. Tienes telequinesis que gasta la barra morada y después tienes dos botones de ataque. Bueno, aparte de este, de las ejecuciones, los takedowns, como queráis llamarlo. Vale, y el mapa te indica dónde viene en todo momento. Después también tienes objetos aquí a la izquierda. Y los objetos tienen cooldown. No puedes usar el mismo objeto todo el rato, todo el rato. Enfriamiento. Eso es... Vale, escaleras ligeradas. No puedes llevar más de 10, ¿eh? Es el máximo. Y eso te cura, sin más. Vale, vamos. Lo que decía, el combate tiene un ataque normal y después uno que es el especial que puedes usarlo cada... una vez por combo. También es el Y, vamos. También puedes usarlo para cargar... Es que el típico sistema más o menos de ataque ligero y fuerte, pero realmente... El fuerte solamente se puede usar una vez por combo. La telequinesis que va automática, que es con el gatillo izquierdo. Y... Un dash. Después si atacas y saltas, haces esto para subirse para arriba y tal. Ataques en el aire. Y se van desbloqueando más cosas. Y después a veces vas con un personaje que le manda sordines conectado. Que aquí no está. Yo pensaba que sí que iba a estar. No está. Pero aquí de momento voy solo y pues nada. Mira, la telequinesis no se espantaneaba. Entonces a veces te comes muy bien las hostias por... Por eso. Y eso, gasta energía. Y la energía se carga con el tiempo, la morada, la de la telequinesis, y con... Dándoles hostias. No hay un botón de defensa. Hay para activar, pero no hay defensa. Yo creo que es una defensa directa. Y cuando das al botón de ataque y a la telequinesis, hace como un dash automático, como el que está ahí, y se va para atrás y tira al esto. Y si esquivas, si haces el dash a tiempo, también tiene lo... Lo típico de un contraataque con... ¿Me ha esquivado o he muerto? De un contraataque para esquivar a tiempo. Sin más. Un rollo parry... Va a ser un golpe normal que creo que crea más energía y no sé si meterá más daño. Y pone a... No sé cuántos metros. Y nada, si mantienes el botón del dash se supone que va más rápido por aquí corriendo. Pero marca. Parece que marca. Ahí dentro. No, pa. Bueno, voy a dar el rodeo. Y aquí hay que hay enemigos. Vamos a matarlos. Y va... Y este es el ataque de... No, no lo he usado ahora. Unas telequinesis. Es un poco a lo contrario. Estos ratos tirando mierda con la telequinesis. Pero no es un sistema de combate. A ver, no está mal, eh. No me desagrada lo que he probado, pero... Tampoco me vuelve loco. Y después entre eso y que los diálogos me han tirado para atrás... No es un juego que... Que me llame mucho. Algunas alters tienen cosas que protegen sus puntos de suicidas con un altera así. Tendrás que romperle la cuadrada para después su punto débil y poder derrotarlo. Atacar su punto débil y reservar su barra de colisión. Vale. Puntos débiles y... Puntos débiles acuerazados. O sea, Demon por lo visto. Igual luego hay más cosas. Pero este parece ser que hay que atacarle en la cheta. Ah, mira. Vale, creo que ya sé. ¿Ves? Eso es lo del counter que decía. Y aquí hay un objeto que... Igual con esto tengo que atacar ahí. A ver si puedo usarlo. Vale, ahí. A ver si puedo. Le cuesta un tiempo. ¿Veis? Como el relojito que tiene alrededor la LT. ¿La ha dado? Joder, que sí la ha dado. Está reventadísimo. Vale, punto débil. Vale, lo tiene ahí. El DAS no gasta nada. Va. Igual lo suyo es darle otro... Ahorrar la energía para... Tirarle esa mierda. Le golpeo para cargarme. Más que no. Porque ya ves las cosquillas que le hago. Guau. Ah. Ah, pues mira. Ha caído con el counter. Vale. Ah, por aquí se puede entrar. Parece ser, ¿no? Ah, vale. Este es un punto de guardado. El tío este. Y una tienda para comprar. Siempre hay un punto de guardado. Creo que hay un... El juego tiene guardado periódico y manual. Y también te cura este... Como veis, he jugado una hora y media. No he jugado más. Ubito nivel 5. Después también tiene... Bueno, aquí hay objetos que encima... Los suelen marcar en el radar. Veis, sale ahí la caja verde. Si te da pide explorar, pues eso, lo tienes ahí. Y, pues eso, te marca todo. Casi que mejor, realmente. Vale, igual no te incentiva tanto la exploración, pero ya ves en el mapa que hay un objeto y pasas. En vez de... Dar 20.000 vueltas, ¿no? ¿Eso objeto será para abajo? Sí, tiene toda la pinta. Luego hay bosses que aguantan también bastante y tal. Y nada, aquí hay diálogos. Pero los voy a saltar para no hacer spoils. Y... Porque a tan pocos que me interesen, como bien he dicho. Vale, ahora voy con compañeros. El tomar por estar la hipervelocidad, se ve a que parte de muerte a gran... Vea como si en el tiempo se ralentizara. Usa este poder para luchar contra mí. Ah, vale. Es el poder ese que sale a la izquierda, amarillo. El otro es el pirón de izquierda. Creo. Creo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, ¿eh? A ver. Esto es la ultravelocidad, ¿no? Ah, no, 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 joder. Ah, pues no. El electroquinesis, ¿qué es? Un electro... Que me cheta igual los ataques. Sí, sin más. Ah, y cada uno se gasta de forma independiente. Es que hasta ahora... Hasta ahora solo he usado personajes... Vale, esto es la hipervelocidad. Guau, es que se mueven ellos también rápido igualmente. Vale. Hay que hacerle la ejecución de LT. Vale. Y ahora se cargan ambos de forma independiente. ¿El telequinesis le da...? Ah, sí, no tengo tampoco. No tengo nada. ¿Se le puede dar...? Sí. No, sí, antes le he dado. ¿Qué coño? Guau. Qué lento carga, eh. Pesado de mierda. Cabe, esto igual han hecho rollo tutorial. Con la hiperve. Ups. Vamos a poner ahora el electro... Ah, vale. Puedo matarle ya. Perfecto. Vale. Curioso. Ah, vale. Ahora hay otro. Si tomas prestada electrocón, desearás todo tu cuerpo y los ataques de los enemigos no tendrán... ¿Qué? La duración se reduce con cada ataque enemigo. Pues, hola, cuando no haya forma de escapar del ataque enemigo. Si no me mueve. Pero que quiere cagar rollo parry. A ver cómo se ve en la foto. Buah. ¡Hala! ¡Hala! Pero yo pensaba que el electrocón es... Uy, va. Claro. ¡Hala! Igual os... Como no sé si eso va a hacer daño. Le quito a 180. Y sin ella... No, sin más. Es para aguantar. Que no es poco, ¿no? Pero no es... No te cheta el... Y ahora vamos a usar... Ah, es que hay que darle de revés. Como se ha cerrado tanto usando la telequinesis a veces se me hace... Un poco... Bueno, con esto también puede ser... No tiene... Un momento. Lo de la cabeza es... El punto débil igual parry. Parece que brilla. Pero no sé si... Ah, mira. Ahí ya no lo pongo. Yo imagino que lo de la cabeza es el punto débil, ¿no? Yo creo que sí. Ah, mierda. Podría haberla quitado. Poder ponerse los poderes manualmente y también se gastan, ¿eh? O sea... Se recargan, pero puedes anularlos para que no se abasten. Bueno, pues ya está. Ya está. Vale. Muy bien. Tiene muuuchos diálogos. Y muuuchos no dicen nada. Al menos al principio. Igual tiene un argumento interesante. Puede ser, pero como... De primeras no me gusta el ritmo que tienen los diálogos. Es que no quiero ni leerlos. Y sale... Este juego está en el Game Pass y sale en dos días. A ver la cinemática. Salen dos días de él, así que nada no va a estar. Vale. Margarida. Sin más. De nuevo diálogo, ¿no? Y de nuevo más diálogo. Tiene una barbaridad. Ya te digo, ¿eh? Los que he visto ninguno me ha parecido... Sí, a ver, cuento el argumento y tal. A ver, guarida y fase de espera. Poder regresar a la guarida siempre que quieras. Va a ser recuperada. PS. Va, puntos de vida. No podrás volver si el movimiento en tu ubicación es limitado. En la guarida podrás hablar con tus compañeros. Deberías regalos por fortalecer vuestros vínculos. Vamos, esto es la típica base que también está en muchos juegos. El intervalo de la historia principal se llama fase de espera. Los fases de espera siempre que comienzan en la guarida y podrás moverte con libertad. Si quieres continuar la historia principal, acércate a la mesa que se encuentra en el centro de la guarida. Pues va a ser que sí. Es que la típica, ya digo, es... No sé en qué juego se puso esto, pero... Al margen del personaje principal puedes elegir los miembros del combate y la selva en grupo. Elegir los compañeros, sin más, ¿no? Con el poder de amenazar... Acaba de equiparlos. Si usas el poder de un... Si usas el poder de un miembro de combate mediante la selva, se me dirá una magnificación a la duración y a la velocidad de recuperación. Ah, que tienen diferentes, pero algunos tienen unos que tienen sinergia, por así decirlo. No sé, creo que se refiere a eso. Que vamos a jugar. Esto es... Sí, vamos a... De aquí puedo... A ver... La de piro... El slow... ¿Qué es eso de combatir y repapelar igual... Con ella? Ah, vale. Prefiero piro y peor velocidad. Hombre, este igual está mejor, ¿eh? Oh, Dios. Es de papel esta, tía. Este tiene 800 y mil 430 de vida. El poder tiene un parecido. Defensa... No sé si yo, no sé si la hiper velocidad es tan buena para... No. No sé, voy a llevar... Este que parece muy tanque. Y ella también. Y ella también. Me gusta el piro y también es nada más resistente. No sé si quiero algo que me cheque el daño. Vale, pues... Vamos para allá. Vamos, después de equipar también aquí cosas o... Efectos A... Venga, vamos para allá, ya está. Investigar. Hay que responder por aquí. También luego tiene aquí más diálogos que le das a un botón. No eliges qué responder. Simplemente tiene... Te manda mensajes la gente que puede responder, pero no eliges tú qué responder. Es como... Simula una conversación de mod. Más diálogo y más texto y más texto. A mí no me importa leer en un juego, ¿eh? Si hay lo que hay que ver es interesante. Pero... Si de entrada se empieza el juego dándome una turra de tres pares de cojones. Es que se me quita la gana de... De saber la historia. Y encima es un juego que va a estar un par de días y que... Primero yo quiero probar las mecánicas. Porque yo no sé si me va a gustar el combate. O el juego en sí. Entonces no quiero que me des una turra de hasta. Si con eso es yurito. O sea, si te has prestado el poder de Kazan y tus habilidades de preco mejoran. Y serán capaces de realizar ataques con... Con simpaciar la garra. Ah, además también puede usar campo. Esto no lo he visto. Lo de utilizar temas en BT. A ver si... Eso sí, lo he hecho en varias. Si la tengo a ella, no sé. Ah, es que ella... Es que es esto de campo de... Ah, se combinan y hacen un ataque combinado de la hostia. Gastando todo. Puede realizar ataque combinado si no se ha agarrado. Vale, sin más. Se puede usar para que no gaste nada tu telekinesis. Pero entonces que gasta la suya. Es porque tengo que mirar como... A ver, eh... Coger esto o no... De normal gasta, ¿no? Y si doy ARB... Esto es para que no gaste, ¿no? Cuando activa su... Claro, su poder puede estar todo el rato tirando mierda a distancia que no consume. Vale. Vale, está bien. Está bien. No puedes abusar mucho de la Piro. En vez de aceptarte los ataques como hace el Piro, luego la hipervelocidad... Lo que te hace es que puedes spamear mucho más la... La esto. Entonces, lo suyo será saber cómo coordinar la tuya con la suya y un poco más. Nivel 7, vale. Y estos, algún objetillo... Por ahí. Ups, ya es justo el día de la tarde. Ah, y dos. Hostias, me estoy comiendo los guantazos. Vamos a activar esta mierda. Buah, es que gasta toda, eh. No sé si... Es muy... 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 Vale. Y se va recargando su poder, el mío. La vida sube con los objetos cuando guarda su herde nivel y no sé si hay algún escenario más. Y esto... No, aquí ya estaba antes. Ahí que... Bueno, pero igual sí que hay que ir por ahí. Se estaba reduciendo el... El esto. Pues tiene pinta de que sí. Un momento. Hay algún... No sé cuándo exactamente... ¿Los tienen de cuándo atacan? No sé cuándo... No sé cuándo son exactamente. Y no hay nada. No. Perdón, Spy. El juego, como veis, es bastante estable. Al principio parecía que... Estaba más sutering y tal por... Porque bajaba de un frame... Pero bueno, era un frame... Pero no era un frame. Te marcaba igual hacer burners como ahora 2-3. Pero bajaba bajísimo. Entonces, aunque hubiera mucho frame, no fuera... Una media alta. Iba... Un poco a tirones. Yo creo que eso es lo que me basaba en el Doh. O si no, el Doh nos apreciaba igual en el marcador. Pero yo creo que había problemas del... Frame Pass 5... Como lo llamen... El ritmo de los frames. Vaya. Que no es lo mismo la media que los 1% y... Y los tiempos, ¿no? Del... En los que salen los frames. Print time, como llama y demás. Vale. Marca... Aquí es donde he ido antes. No creo que haya que ir. O sea, pero... O sí. Es que es el mismo... O sea, aquí ya he estado. ¿Cómo es que tengo que volver? Repetir el escenario tan pronto se me hace raro. Llevo una hora y media de juego. Y hay que volver a la misma... Exactamente a la misma zona en la que he estado hace nada. A ver, ahí. Vamos a... Quiero hacer una prueba. Voy a activar la telequinesis. Pero... No sé hasta cuándo... Tengo el combinado. Igual es en... Hombre, los suyos y... Uf, ahí los he petado bien. Los suyos sería que... Mierda. He manostiado al esto. Los suyos sería utilizarlo cuando justo le quede ya poca energía. Para... Para que sea más eficiente. Pero no sé si necesitas media barra o cuánto para hacer el combinado. O cuando... En cualquier caso... Les he metido muchísimo daño y están ya... Caos. La dificultad es tan normal, ¿eh? Tiene, creo que difícil, muy difícil, fácil y muy fácil. Creo. Y más diálogo. Así que, bueno. Las primeras impresiones están siendo que... Una barbaridad de diálogos. Sí, si los leyeré igual vería algo de interés. Pero es que es abrumador. Y lo que he dicho antes. Quiero... De entrada... Sin más. Esto que es... En la fase de espera los escenarios con aliados se llaman episodios de vínculo. Y pueden aparecer en funciones de cómo... Avancen en... Vale. Sin más. Para tener un vínculo y eso para... Vale. Pues esto será también un poco como tenía más efecto y las misiones de ganarte a los aliados la relación. Sin más. Potencia el vínculo que no... Progresando en los episodios de vínculo a narrar... No sé. Sin más. Solo que aquí después da también regalos y que encima se te chetan. No solamente para hacer una misión. Muy bien, majo. Fase... Ah, ahora es cuando empiezo la fase 2. Es que al final también otra cosa. Tú cuando empiezas algún juego también te tienen que explicar un poco las mecánicas, los tutoriales y tal. Si das una turra de cosas innecesarias es que se hace... A mí a día de hoy se me hace ultra pesado. Igual hay gente que no. Pero a mí... Con ver, meto los tutoriales, diálogos intrascendentes. Encima, algo de la narrativa y así, pues. O sea, un sparring, se llama así. Ya digo, es bonito. El juego es bonito, pero... Y el combate no es malo del todo, diría yo, pero... Tampoco... No sé, tampoco me está pareciendo la polla el combate. Igual si sube la dificultad mola más. No lo sé. Lo que tengo claro es que no voy a jugar un juego solo por estética. No sé, que algo que sea ultra vasto, top 1, yo qué sé, ¿no? O estética o gráficos, que no es lo mismo. Porque te puede gustar el diseño artístico y los gráficos no ser bonitos. Y viceversa, ¿no? O que tenga todo, ¿no? Todo bien. Portal, por ejemplo, gráficos. El RTX con RTX 1 y una eliminación de la hostia, pero... Sigue siendo portal, ¿sabes? No. Y más diálogo. Y más diálogo. Y más carga y diálogo y carga y diálogo y carga. Y más, ¿no? Ah, pues, sí. En efecto. No, este juego no es para mí, ¿eh? Puede estar bien, ¿eh? Pero cambio de táctica. Las distintas tácticas determinan que enemigos deben atacar a tus aliados. ¿Qué, qué? ¿Los enemigos? ¿O en serio? Que me... ¿Puedes elegir el comportamiento de los enemigos? Como diría a otros. Es que esto está bien traducido. Es que... O sea... Sería lo contrario, ¿no? Que tú elijas tu escuadrón cómo se comportan los enemigos. No sé. Lucha hasta el límite. Continúa sin curarte hasta que... Parece más bien lo que yo he dicho. Que les des... Tu orden es a tus aliados. Sí. Sí, sí. Esto está mal traducido. Yo creo que más. Puede ser más. No le voy a tocar tácticas ni... Es que me da igual. A qué tienda hay que guardar de nuevo. No sé. Claro, tiene tantos de guardar porque yo llego mucho a ellos porque estoy saltando en los diálogos. Pero alguien que no se esté comiendo los diálogos igual agradece los puntos. Y dice, hostias, qué bien. Que aquí hay otro punto. ¿Qué tomas prestar emisión de desaparecer? No sé. Ah. Ya que es X, Y, Y, Y. Ah. Vale. Pero entonces lo subas el Y, que es más potente. Hombre. Eso era lo que yo estaba pensando. Justamente. Ah. El vínculo, el vínculo. Viva la amistad. Los juegos capos son mucho de vínculos. Los animes. A ver. Eh... Invisibilidad. Vale. Con la B. Es la invisibilidad. Y el enemigo sale en el radar. Que eso no me lo haya. Esto ya me ha visto. ¿No? Sí. Vale. Da igual. Como es incluso Dark Souls, está muy relacionada con el mundo vinculado. Bueno, entonces es que interconectado, pero sí, o sea, es un poco, no es lo mismo, pero sí, o sea, otros juegos hablan mucho de eso, de las relaciones y demás. Típico, ¿no? Por la fuerza... va, nada. Ah, vale, este es electrocutado. Pensaba que el otro era algo así, que era una especie de... no sé si añadiría parálisis la electricidad. El piro añade quemadura. Vamos a probar el de electrocutarles. Ah, vale, es como ataque a distancia, qué guapo. Pero harán menos, me imagino, ¿no? Bueno, no sé. Y después también los juegos japoneses muchas veces tienen esto, ¿no? Ejecuciones ahí con mucha parafernalia. Estas están guapas. Pero yo qué sé, Final Fantasy, sacar los eones, que tuvieron que quitar un modo, ¿no? Bueno, no sé si pusieron un modo de saltarlos o directamente para acelerar en los remasteres, ¿por qué no? Porque tenía, pues eso. Les gusta meter muchas florituras y cosas innecesarias a los japoneses en general, ¿eh? Toda multimedia japonesa. Bueno, la música no sé qué música eran, pero... Pero en vídeo y en audiovisual, sí. Uy, no sé por qué no se me ha fijado. Bueno, ¿qué más me da la ejecución? Yo igual me cuesta casi menos ir al saco y... ...y matarlos. Ahora la electro. Actual sí que podría haberle saco al emisimo. ¿Y en combate qué hace? Ah, pero también son críticos cuando... Ah, pero la puede volver a activar. Ah, ¿en combate también se puede? ¿O no? Ah, pues se puede usar en combate. A ver, yo no esperaba eso. Vale, sí, no sé. Pues... Kojima también es otro que nada más empezar te mete una chapa que flipas en... ...Dead Stranding. Pero Dead Stranding al menos, eh... ...tiene... ...te causa curiosidad. Dead Stranding es un juego que probaré tarde o temprano. A medio plazo mínimo. Yo creo que lo que voy a hacer seguramente vaya a ser... ...dejar que se me hagas el Game Pass y ponerme a jugar toda la mierda que he ido acumulando por Steam, por Epic, por Twitch, etc. Y después de igual de año y medio... ...de descanso, jugando a multiplayer... ...eh... ...lo que se me acumula y tal... ...volver al Game Pass y eso. Porque es que... ...realmente... Uy... Ah, pues mira, que igual no me hubiera venir... Ah, mira, claro. Estos que huyen... ...te viene de puta madre la Electro, me imagino. Claro. Cuando están moviéndose... ...bastando... Hostia, me la he comido bien. Pero me bajan muy poco y todo rato llevo las 10 vidas al máximo. O sea, igual debería haber puesto dificultad difícil. Normalmente yo miro en qué dificultad debería jugar, ¿no? Porque igual... ...igual me quedo corto, me paso, miro en Reddit, hago un foro... ...pero aquí he puesto la normal y ya está, sin muchas complicaciones. Y no sé si... ...he hecho bien. Yo creo que no, porque parece bastante fácil. Igual es un juego que tiene una curva de dificultad... ...lineal o... ...pero... ...yo... ...no tengo ni idea. De momento está siendo fácil y normal. Hombre, casi siempre lo sé yo poner el modo que está entre... ...el máximo y el medio. El difícil o... ...en algunos juegos hay normal... ...bueno, si hay cuatro modos, el tercero, vaya. En cada juego lo llaman de una forma, pero... ...pero se entiende, ¿no? ...el que es más tirando a difícil, si no es un jugador... ...luego hay juegos que no, luego hay juegos que en la multa media... ...son fácil, solo indica dificultad difícil. ...lo que tienen dos y el fácil es... ...el... 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 ...más fácil es... ...no es fácil del todo, como yo que sepa... ...el Dunlite o... ...bueno, en principio tiene dos. No sé si es el tercero o si... ...la versión mejorada añadieron más, pero... ...en principio tiene dos, sobre todo. Los juegos que tienen tres... ...ahí ya a veces sí que es... ...igual depende un poco del juego... ...pero ahí igual lo suyo es ponerlo en el segundo. Pero ya digo, si tienes cuatro dificultades... ...a menudo el mejor es el tercero. Con cinco... ...con cinco igual el cuarto, eh. Ya digo, depende mucho también. A ver... ...bueno, vamos a los poderes... ...Electro... ...vale... ...desplasa... ...esla ahí, ¿no? Tengo una... ...está que... ...mira, está que cargados... ...¿también lo tira? No, el cargado no. Lo dicho... ...se quedan... ...muy Pokémon, eh. El Electro... ...los deja Electro ocultados... ...y Paralizados. ¡Ah, vale! Que me lo han hecho a mí. ¿Puedo utilizar la invisibilidad estando... ...clavado? Ah, parece que sí. Pero ya no me puedo atacar, ¿no? Voy aquí al crítico. Es más, puedo... ...ver a usar un objeto. A ver si puedo usarlo del E.T. O sea, es que... ...es un... ...que coñazo. Todo el rato electrocutado. Que me vuelvan invisible... ...y meto a este un crítico... ...que lo mato. Que me lo... ...mucha invisibilidad... ...me lo tomo igual. Dios... ...a ver si... ...ahí. Ah, vale. Que dar vueltas por contra de eso. Eso es diferente. Normalmente eso suelen ser... ...de juntar los esticos... ...en la misma dirección. Hacia el centro... ...y lo he hecho ya por inercia. Y no ha sido... ...no ha sido bien. Un poco esponjas, ¿no? Igual he hecho algo mal yo aquí en esta batalla. Sabéis también a mí que me pasa... ...que... ...tengo muchos juegos buenos acumulados... ...y me gustan muchos juegos largos... ...me gustan los multiplayer... ...y si un juego de entrada... ...no me hace mucho tilín... ...yo no... ...cada vez... ...creo que... ...me cuesta menos... ...sudar de ellos... ...porque es que... ...tengo demasiadas cosas para jugar... ...entonces no voy a perder el tiempo... ...en algo que... ...que a la vista... ...parece que no me va a gustar... ...como es este juego, ¿no? ...que aunque no sea una mierda... ...tampoco... ...m... ...ay, mierda de mi vida... ...da igual... ...hay a uno LT... ...ah, no, no... ...llego al siguiente guardado... ...y yo creo que lo dejo, o sea... ...no me estoy aburriendo realmente... ...pero... ...es que... ...sé que esto... ...cuando lleve varias horas... ...no me va a gustar... ...no me estoy enterando de la historia... ...porque me la estoy saltando entera... ...eh... ...al final la intención... ...de esto es hacer un poco el vídeo... ...darle un poco más de... ...de tiempo antes de desinstalarlo... ...pero... ...pero no... ...no es mucho más ya... ...ya sé un poco lo que hay... ...es que parece que ahí había un camino... ...no voy a mirar un poco de la derecha... ...estos son puertas tan... ...estos se abría en otro momento... ...no... ...que me parece... ...y eso de ahí... ...bueno es que en el mapa no sale nada... ...pero tiene esto verde... ...y me da la impresión de que... ...no sé... ...si te marca todo el mapa igual es un juego sin secreto... ...si no... ...nunca hay que hacer... ...eso... ...no sé... ...y ahora... ...voy a cambiar a otro juego... ...alguno de estrategia... ...hay... ...de los que salen esta quincena... ...cada quince meses... ...o sea... ...cada quince días... ...catorce, quince días... ...bisemanal... ...¿han hecho respawn? ...no me jodas... ...bueno yo... ...hoy mate igual los Ducky y los Daino... ...eh... ...lo que sea... ...eh... ...cada dos semanas en Game Pass meten los juegos y salen... ...salen algunos y meten otros... ...y justo... ...pues... ...tengo dos instalados y el otro... ...yo lo estaba probando... ...y no sabía yo que lo tenía... ...eh... ...de un... ...bun de hace la tira... ...entonces pues... ...ya no tengo prisa por él... ...igualmente voy a enseñarle un poco... ...para tenerlo en parte... ...como tutorial y porque el juego sí que me interesa... ...pero... ...stun dicen... ...jum... ...stun es... ...eh... ...aturdimiento... ...pokémones dicen paralizar... ...pero bueno es lo mismo... ...y... ...esa ¿no? ...ese juego sí que me interesa es un... ...es rollo RTT... ...rollo... ...o sea... ...eh... ...RTT es parecido a un RTS... ...pero sin base building... ...y bueno... ...no sé... ...igual también lo tiene... ...rollo... ...es como que... ...me ha dado la impresión que es como un compañero Heroes... ...o... ...o un down... ...o el segundo down in war... ...o el Halo Wars... ...Fail Wars... ...y... ...no sé... ...o sea... ...parece guapo, ¿eh? ...ya hablaré en el vídeo ahora de él... ...me haré una misión un poco para ver... ...si tiene base building... ...y para cogerle un poco de agilidad... ...y no hacer el ridículo... ...con el vídeo... ...y... ...tiene cuatro campañas... ...me he empezado una de ellas... ...la polaca... ...y seguiré en esa... ...por aquí... ...por donde... ...ah, mira... ...se va... ...y también el juego de Dune... ...de... ...no de Doom, ¿eh? ...de Dune... ...eh... ...Dune... ...los ingleses... ...no sé si dicen... ...Yoon... ...bueno, igual hay un jefe... ...aquí cerca... ...y si hay un jefe... ...lo mato... ...no sé... ...igual... ...igual intento terminar esto ya... ...la fase 2... ...para luchar contra el jefe... ...si es que lo hay... ...y también he estado... ...hace nada... ...de nuevo... ...pues igual se repite... ...en los escenarios... ...más que el ajo... ...no sé... ...voy a usar la invisibilidad... ...que al final la he usado... ...a ver... ...pero... ...¿por qué no lo hace? ...lo veis que estaba haciendo algo mal... ...pero no... ...no se estaba al apuñalado... ...que... ...mira... ...me la suda... ...difficultad normal... ...podemos jugar como el orto... ...manto... 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 ...el ataque descargado... ...solo son con el... ...yodriega... ...vale... ...sin más... ...pues sí... ...eh... ...es escenarios repetidos... ...es enemigos... ...también repetidos... ...bastante... ...en el poco rato... ...que llevo jugando... ...que tampoco espero... ...verte 300.000... ...pero... ...sí que me sorprende lo de escenario... ...que se repita desde tan pronto... ...no... ...y mucho... ...no... ...matar masillas... ...que te hacen poco... ...pero este juego... ...que en dificultad alta... ...sea más difícil... ...parece el típico... ...que... ...te van a espumjar más... ...y hacer más daño... ...pero no... ...no sé si será realmente... ...más divertido en dificultad más alto... ...igual algo más sí... ...pero... ...porque te fuerza a jugar mejor... ...y a entender el juego... ...pero... ...no sé... ...no... ...igual también añades... ...poco más que tedio... ...no lo sé... ...no lo sé... ...no lo sé... ...es que me va a sudar... ...es que al final... ...va a cerrar... ...más de lo mismo... ...un momento... ...a ver... ...ah... ...vale... ...es otro... ...sino que es el otro... ...no me jodas macho... ...sino que aguante... ...el hijo puta... ...nivel 10... ...ah... ...muy bien... ...eh... ...vale... ...vamos a mejorar el personaje... ...aquí en el árbol de esto... ...tengo 3 puntos... ...no... ...ah no... ...tengo 10 para mejorar... ...y aquí va a ir bloqueando... ...mm... ...ah... ...vale... ...este es el chip... ...estos me suelen molar... ...estos me suelen molar... ...estos me suelen aplastando... ...vale... ...¿esto qué es? ...cara una pequeña de barras... ...una pinta perfecta... ...no... ...ah... ...que guay... ...comodo... ...vale... ...eh... ...tengo... ...no sé... ...y después aquí para potenciar también... ...y tal... ...un 5%... ...es poca hostia... ...eh... ...yo creo que puede ser más útil... ...el doble salto... ...y... ...ah... ...hostia... ...esto mola... ...tengo... ...hostia... ...que sí que tengo... ...esto que era que me lo he mirado... ...eh... ...vale... ...pues ahora... ...tenemos... ...puedes hacerlo en cualquier momento... ...ya... ...esta guay... ...ah... ...puedes intercalarlo también... ...guay... ...eso mola... ...eso mola... ...eso mola... ...no sé cuánto dura este juego... ...eh... ...creo que corto no es... ...voy a... ...sooo... ...ahí grey... ...igual había que darle... ...dos veces a vergriego... ...eh... Vale. Eso no lo haría aplicar al crítico, pero para castearlo con seguridad pues lo haces invisible y ya está. No sé si lo he dicho, pero también ese tipo de interrupciones, enfoques a la cara, también son muy japoneses. No se puede negar de dónde se los juegan, eso está claro. A ver cómo... El motor de hecho me recuerda al de Nier Automata, juego que está bien, pero que en mi opinión se desinfla bastante. Sí que no fue el típico que se hizo tropecientos finales porque no quería pasarme 20.000 veces en el juego. Sé que el juego está... Te ruegan los desarrolladores que no llevas nada, pero es que no me interesaba especialmente esto. Es que aquí solamente hay esto, pero sí con marca aquí. ¿Y cuál es ahí arriba justo? ¿O aquí algo? No, no, no. Aquí no hay nada más, ¿no? Es que lo que me descoloca es el barista. Ah, ¿he subido? Ah, no. Lo que igual hay que hacer es bajar. Por aquí... Espérate, ¿puedo? No, no puedo. No puedo. Sí, yo creo que por aquí he venido. Aquí no he estado. Pero esto me lleva al mismo punto, ¿no? Ah, vale. Sí. Sí, 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 sí. Es el mismo punto, exactamente. ¿En qué estoy fallando? Porque esto no se rompe de ninguna forma y no indica nada por ahí. Hay dos caminos. Ah, vale. Aquí hay dos caminos. Pensaba que había uno, por eso me estaba yo flipando. Vale. Guardar. Si he guardado, es que igual hay jefe. No voy a comprar nada, no me da igual. ¿Dos horas así llevaría? A ver, así calculo cuánto voy grabando. Llevo bastante en pauses de grabación. Vale. Y pone ahí un warning. Venga. No quiero chapa. Ahora sí, ¿no? Interceptar en un momento justo después de esquivar en un momento. Ah. RT. Pero... Ah, pero después de esquivar. Vale. Iriting. Vale, vale. Vale. Es que me va. Voy a... A ver. Ah, pensaba que le iba a gustar más tira eso. Ah, pues aquí va a ser la primera. No. Tengo que hacer solo... Esto sería un... joder, pero si lo he esquivado yo creo que es súper justo para... Esta vez le apuró más. Dejo que me maten, me da igual cargar. A ver si lo que intercepta es eso, no lo otro. ¿Cómo coño se intercepta? Y a ver qué pasa cuando te matan. Una musiquita en piano y reino, a ver. ¡Wow! Kasane es una maldita maldita. ¡Es bueno! ¿Tienes un juego de Tumbo en algún momento antes de entrenar? A ver bien para... No sé. Entonces el juego de esa fase es la tipa y... Si te gana, te gana y ya está. ¿Eso es todo? Bueno. Pues vale. A ver esto. Creo que esto parece que es otra cosa. Ahora aquí de nuevo era más diálogo, ¿no? ¿Por qué me acabé aquí? No recuerdo cómo llegué aquí. Pero realmente debería hablar con Kaito sobre eso. Pues... Más diálogo y más lectura. Las voces se pueden poner también en japonés. Japonés y inglés. Yo voy a decir inglés. Que más de inglés algo entiendo. El japonés no entiendo ni papa. Y parece que Colin Kaito va a tener que esperar. Vale, pues ya te sale que puedes ir con el Fast Travel a algún sitio. Y a ver cómo la... Vamos a verla al menos. Al menos un punto o dos medio guardado. Ya que estamos aquí. Para alargarlo un pelín más. Yo esperaba pues eso. Un final boss. Pero no que te gana así que pasara eso. Aquí no está. El metro. Y más tapa. De verdad. Es un estado de concentración superior. Pero hagáis mejoras temporales. Como mayor velocidad de ataque. Sin más. Una seta de la barra. Se va llenando. Los retos de ciertas acciones. Como del terreno. Lo requirió. Pues bien más. Que va a estar más sobrecargado el combate. Con la... Vamos a ver un poco la localización. Lo ves. De nuevo otro guardado. No hace nada que he visto uno. Pero claro. Aquí te han dado dos o tres turras de golpe. Hombre. ¿Y tengo la invisibilidad? Sí. ¿Y la que le evidencia? No sé qué conguna era. ¿También puede detectar al menos? Ah. Ellos también se pueden ser invisibles. Además es más sencillo realizar pintas perfectas. Lo que permite activar un pelín de ataque. Ah. Ah. Ahí va. Ah. Se vuelve. Pero no es... No es... Hostias. No se es de una mierda. Dame la credencia. Hostias lo que traga, ¿no? Se la desactivo. ¡Uy va! Mierda. Hombre. Hombre. Puedes combinarlo, ¿no? Si no sabes dónde estás de buen estudio invisible y ya está. Igual eso es la idea. Hombre. Eso está chulo. Puedes controlarlo con... Ah. No me voy a salir. Vale. Ja, ja. Vale. Ah, mira. Pero no me deja... Cómo hay que hacerlo. ¿Lo poneste detrás igual? Espera. O no sabe ni lo que hago. ¡Ah! LT. O sea, va a querer RT Poco daño, eh Vale, a ligera La tengo a tope Pese a lo manco que soy Pues nada, chavales Ya encontré un punto de guarda, ahora sí que sí Quería ver un poco Las novedades de venir a este nivel Pero no es lo que yo andaba buscando A ver, ¿eso cómo es? ¿Es el que hace igual en área? Sí, a ver ¿Cómo es? Kingdom Hearts también tiene mucho Todas estas interrupciones, ¿no? Y también el poder de la amistad Los buenos corazones Muy todo en esta línea Igual necesito que la evidencia Uh, pero como fallo Ah, este tiene unos puntos Ya le he dictado Está reventado No le he dictado nada ¿Dónde está? Ah, rip Ah, no, 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 no He soltado el gatillo antes de tiempo Vale A ver, la ejecución Ah, me he curado porque he hecho level up Creo Pero mis compis ¿Cómo se curan? Igual hay que utilizar los efectos del menú Nunca los he curado Y si les mata, ¿qué pasa? Es una incógnita que igual se queda ahí Ah, esto no se le ha marcado en el mapa Igual dependiendo de qué tipo de objeto sale en el mapa Igual no sale Vaya Hostia, lo que aguanto, no sé por qué no utiliza la invisibilidad A ver si Ah, qué tal Y ahora sí Y ya me empieza a aburrir el combate Vale Cambiamos de fase A ver si hay algo Aquí Y ya dejo un poco el juego Prefiero dejarlo guardado Aunque no voy a jugar más mierda La invisibilidad Siempre se me olvida Que ya estoy intentando Hostia, si es igual Es igual son ¿Estás bien si lo atacas? No sé Una mierda que parece como una espora Se le puede... A ver Si se le puede atacar Sí, no sé Igual es que justo antes le golpeo cuando Él me ataca Pues igual siendo yo el más débil Igual lo suyo es Para cambiar de enemigo es RB y... Vale Y el stick Un poco raro La forma de hacer eso De... De target Y después estar todo el rato Haciendo invisible para dar en el crítico ¿No? Sí Bueno Los poderes están para usarse ¿No? Pero yo pensaba que eso era para fuera de combate Sobre todo Eso no sé Ah, esto es lo que antes nos han explicado ¿No? Velocidad Consumo de ahorros económicos Y tiempo elevado Vale Sin más que para todo Hostia Bueno Esto está Modo Pupersonique Oh, ok. Es que para él también sirve. Eso le ha quedado sin telerar. Tampoco se puede perder mucho. Tampoco se puede perder mucho. Uy, pensaba que había... ¡Ah! ¡Te curan ellos! Ya te ha ido. ¡Cómo cojones! ¿Pero gastarán objetos igual? Llego yo, ¿no? No tendría sentido. Si no... Tampoco se puede perder. Ya, es que malo. Tampoco se puede perder. ¡Oh! Me he tirado en su puta mierda de ataque literalmente ahora. Pues eso es otra, me da igual. Pues ya está. Este ha sido el primer enemigo que me da un inútil. Pues me indica ahí, pero ahí no parece que haya nada más. Voy a mirarlo de nuevo. No, 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 no. Bueno, ahora el patrón ha sido... Ah, eso es guardado. Bueno, al menos me apuro. Esto es un tren sin más. Poder. Con el doble salto se ve claramente que el salto te pones por encima, pero bueno. No, 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 no. Ah, es para la aquí. Capitán, ¿se puede caer el botón de extinción? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. esta muy muy bien la embecilidad. y Me viene bien con lo que he gastado en el otro. Vale, pues dicho y hecho, no quiero llamar a este juego. Ya con un par de horas voy sobrado. Sé que no me va a terminar gustando, así que nada, no... Otro... Me viene bien, tengo que liberar espacio en el HSSD, también un disco duro, así que... Nada, ahí se queda.